¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya él tiene que tomar por lo menos sus merengadas, sus teteros, sus alimentos. Dígame, ¿cómo yo, un pobre humano, cómo yo voy a comprarme un kilo de leche, un estufa, un teteros al niño en Venezuela? ¿Qué le daba yo en Venezuela? Claro, agarraba el arroz y lo cocinaba con azúcar, una crema de arroz con azúcar. Ese era el teteros venezolano. Habla de su hijo de ocho meses. Va en este camión con su madre, todos escapando de la falta de alimentos. No se consigue pañales, no se consigue alimentos, no se consigue vitaminas, nada. El hijo mío nació con sobre todo bajo peso. O sea, tu niño nunca probó la leche. No, la probó aquí. Una señora que me le regaló un teterito ayer. Giovanni tiene 23 años y viaja junto a su esposa y el menor de sus hijos en ese camión. Desprotegidos, pero van con un sueño, llegar a Ecuador. Tenemos 12 días en una lucha, aguantando frío, pasando necesidades. Sigue su ruta. Van vía Ipiales. No saben ni la fecha ni el día en que estamos. Solo tienen un horizonte. Huir de Venezuela.